Cuando Square Enix anunció Left Alive, tuvimos la esperanza de que fuese un sucesor espiritual que de cierta forma recuperara el legado de Metal Gear Solid. Las expectativas aumentaron al conocer que el spin-off de From Mission también contaba con un equipo de confianza, incluyendo a Shinji Hashimoto como productor y Yoshi Shinkawa, el artista de Metal Gear Solid, en el diseño de personajes. From Mission es una saga que ha evolucionado con numerosas secuelas y diferentes géneros. Esta nueva entrega tiene todos los ingredientes para ser un buen videojuego de acción y sigilo, con una narrativa interesante, supervivencia, aspecto futurista y unos personajes llamativos. Sin embargo, Left Alive no es el regreso que todos esperábamos, y aunque tiene cierto valor como título independiente, ha quedado muy lejos de lo que prometía. La historia de Left Alive se cuenta desde tres puntos de vista diferentes. Todos ellos acabarán involucrándose en la guerra, pero no liderarán ningún batallón, sino que son aventuras en solitario, centradas en la supervivencia. Esto hace que casi siempre tengamos la sensación de ser superados por el enemigo. Desarrollar un videojuego que combina sigilo, acción, supervivencia e interacción con otros personajes no es algo sencillo, y este es uno de los problemas para un estudio que históricamente no tiene mucha experiencia en el género. A todas luces, Left Alive es un proyecto demasiado ambicioso, que aunque tiene mecánicas interesantes, una temática atractiva aunque desaprovechada y un apartado artístico muy destacable, el resto de aspectos, incluyendo el jugable, son mucho más débiles. El diseño de Left Alive recuerda en parte a la etapa de los 128 bits. El problema es que a día de hoy eso está muy superado y se espera que el sistema de coberturas, los mapas o la inteligencia artificial estén a un nivel muy superior. El sigilo, por ejemplo, falla en aspectos básicos, ya que el sistema de detección de los enemigos es bastante arbitrario, por lo que tan pronto son estúpidos como muy inteligentes. Además, jugar en sigilo tampoco recompensa tanto como podríamos esperar. Square Enix ha promocionado Left Alive asegurando que hay muchas posibilidades de superar cada desafío, y en parte es cierto, ya que aunque está diseñado para jugar con sigilo, si somos detectados podremos continuar y el juego se convierte en un zilperson shooter. El problema es que los tiroteos, además de liosos, son muy poco satisfactorios, ya que los enemigos acaban siendo esponjas de balas. Curiosamente, los mejores momentos de Left Alive son aquellos en los que la misión pasa por enfrentarse a muchos enemigos para defender una zona o huir de un edificio. También podremos controlar los Wanser, enormes robots que aplastan a los soldados y que nos llevarán a enfrentarnos contra otros Wanser o tanques. Sin embargo, estas fases tampoco nos han convencido, ya que son máquinas lentas, la cámara es incómoda, no hay sensación de peso y los impactos son poco contundentes, así que lo bueno acaba siendo que son poco frecuentes. El sistema de artesanía es simple pero efectivo y nos sacará de bastantes apuros, ya que deberemos gestionar bien los recursos si queremos sobrevivir. También podremos seleccionar respuestas en las charlas con los supervivientes, pudiendo obtener recompensas según las respuestas. Un detalle interesante pero que queda como algo anecdótico y demuestra, una vez más, que Left Alive abarca demasiado y deja claro que pudo ser un mejor videojuego de lo que es. Debemos advertir que Left Alive no es un juego fácil. Incluso en la dificultad estándar y con experiencia en otras sagas del estilo, encontraremos bastantes problemas, ya que el control es poco intuitivo, la resistencia a los enemigos y su potencia de fuego son altas, hay escasez de munición y una mala colocación de los puntos de guardado. La tecnología del videojuego no es precisamente la más espectacular, pero dentro de su irregularidad cumple sobradamente con los tiempos actuales. Los personajes efectivamente recuerdan mucho a la serie Metal Gear Solid, aunque sus limitadas animaciones y gestos faciales evidencian una producción de menor calidad. Por último, durante las secuencias de acción la música es intensa, pero en el resto de momentos tiene un papel bastante menor y no se aprovecha tan bien como en otros juegos de sigilo. Left Alive es un proyecto que prometía más de lo que finalmente ha sido y se ha quedado lejos de ser un sustituto de Metal Gear Solid. Es cierto que hay pequeños destellos de calidad y buenas ideas, pero por cada aspecto positivo hay muchos negativos, por lo tanto, aunque Left Alive se puede disfrutar, se hace con muchas limitaciones, ya que estamos ante una obra menor dentro de los juegos de sigilo. It's okay! The idea of the Ultramar, entonces, al cine, vamos a decirlo. It's okay! The Apacственo Ascensi, No! The Apacince, The Apacince, CC por Antarctica Films Argentina